Un daño registrado en una tubería ubicada en la calle 52 con carrera 36 en inmediaciones del monumento del cacique Pipatón obligó la suspensión del servicio de agua potable en las comunas 1 y 2 de la ciudad, una situación que llevaría varias horas en su reparación y se esperaba estuviera controlada hacia las 6 de la mañana. Sin embargo, la complicada situación impidió que se cumpliera dicho horario para rehabilitar del servicio. Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja queremos presentarle excusas a nuestros usuarios de la comunas 1 y 2 del distrito Barranca Bermeja por la situación presentada con la prestación del servicio de agua potable, situación que obedece a un daño sobre la tubería de 6 pulgadas de asbesto cemento ubicado en inmediaciones del cacique Pipatón, donde como podemos observar por situaciones externas, las raíces de este árbol destruyeron la tubería de agua potable y generaron el daño que se encuentra siendo atendido por el personal de mantenimiento de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Sobre las 9 de la mañana del día de hoy, 8 de mayo, se espera restablecer el servicio. Los trabajos continuaron realizándose en la zona por más de 10 horas en el daño de la tubería de asbesto cemento. El daño fue ocasionado por las raíces del árbol que está en el sector y por esta razón fue compleja la reparación. Sobre las 9 de la mañana, paulatinamente, fue restablecido el servicio de aguas en la comuna 1 y 2.